¿Y nosotros? Belinda, Belinda, hágame usted caso. Sí, dime. Mire, mire, como dicen los hijos estos del programa de Caiga Quien Caiga, cada vez que salgo yo en este programa hay un montón de gente que se acuerda de mi madre. Así que quería yo ver si la podía saludar, que se llama Maricruz. Sí, hombre, saludos a su madre, doña Canaria. ¡Mamá! ¡Felicidades, que no estoy contigo, que estoy aquí en el programa! ¡Cállate ya, Canaria, mujer! Pero bueno, a ver si me voy a acordar yo de tu madre también. Bueno, ya, ya, haya paz, haya paz. Sí, señorita, señorita Washingtona. Sí, dígame. ¿Puedo decir yo una adivinanza? A ver, dígame esto. ¿Qué me sé? Mire. A ver. A ver qué dice, Mariano. Como una peonza da vueltas al sol, gira, que te gira sin tener motor. ¿Qué es? Pues la tierra. Uy, la tierra. A mí más me parece que será el valete de este programa. Que, por cierto, tú has visto a las chiquitas estas, como las visten a las pobres. Yo no sé si es que les sobran piernas o es que les falta vestidillo, ¿no? Pues a mí me parece que van bien monas. Uy, sí, monísimas. Yo no, lo que siento es haberme olvidado hoy los cacahuetes en casa. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!